¿Qué es la huelga ecológica? Seguro que ya sabéis que es la huelga ecológica, pero ¿dónde se ve más las consecuencias de nuestras secciones? Las sequías. La sequía genera una escasez de agua en varios lugares del mundo. Las inundaciones, ya que provocan que las precipitaciones se encontren de forma torrencial. En la desertificación, cada vez hay menos suelo cultivable por consecuencia del calentamiento global. Las huelgas que dejamos tienen muchas consecuencias. Por ejemplo, el enriquecimiento de pocos, ya que en pocos países son capaces de generar un crecimiento económico. El empobrecimiento de muchos. El crecimiento económico se ha distribuido muy desigualmente y la pobreza ha aumentado en una gran parte del mundo. Los daños medioambientales, la deforestación, el agontamiento progresivo del agua, la contaminación y la generación de residuos siendo las consecuencias más graves. ¿Cuánta huelga ecológica crees que usas? En solo un minuto, tu punto de vista puede cambiar el mundo.